Más de 50 líderes de empleo de 32 cajas de compensaciones del país se reúnen en Valledupar en el marco de la Red de Empleo 2024 liderada por la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Asocajas. Este evento pues hace parte de la dinamización de la red de empleo, quienes asistimos a este evento hacemos parte del ecosistema de prestadores del servicio público de empleo desde las cajas de compensación y lo que hacemos acá, porque es importante y lo que me parece es, pues es un ejercicio necesario porque nos ayuda a referenciarnos con otras cajas, qué están haciendo en materia de formación, qué están haciendo en materia de, o qué se está viviendo en materia de tecnología, porque es muy importante para el empleo y el impacto que tiene en el empleo, qué se está hablando y qué estamos haciendo en materia de diversidad e inclusión. Entonces es un espacio en el que las cajas nos encontramos, sabemos y aprendemos de las buenas prácticas que están aplicando otras y pues de esa manera hacemos gestión al conocimiento que hay al interior de las agencias de empleo. ¿Qué beneficios directos tienen los usuarios teniendo en cuenta este tipo de reuniones en los que, como acabaste de mencionar, ustedes salen beneficiados de aprendizaje respecto a las demás asociaciones? Pues el trabajo que se hace acá redunda en si tenemos referenciación de mejores prácticas, si ponemos sobre la mesa temáticas en las que unas cajas han trabajado y las otras no, pues en ese ejercicio de construcción lo que hacemos es mejorar nuestros servicios hacia el usuario. Entonces digamos que el impacto será a través de esa mejora de servicios que podamos tener, que se nutre de estas conversaciones y de conversación con las cajas que estamos trabajando por el mismo fin. Gracias.